Máscara para pestañas contra agua o para usar, si vas a llorar de la emoción, porque vamos a llorar de la emoción en estos días, entonces que no se nos quede los ojos como mapache, es muy buena máscara para pestañas, muy buena, esta sí, es súper recomendada amigos, entonces te puedes meter al alberca, al mar, al ruido, a donde tú quieras y vas a salir sin cabello, pero las pestañas bien, bien oscuras. Hola mis amigos queridos, que la paz de mi Señor Jesucristo esté en su vida y en su corazón siempre, que Él siempre nos abunde de sus favores y de sus misericordias, y en esta oportunidad, antes de compartir contigo el unboxing o abriendo caja, el paquete que me llegó de Natura, con unos productos nuevos de Natura, quisiera invitarlos a mi canal para que se suscriban, si es que aún no lo hacen, que me regalen un like y que también revienten esa campanita. Bueno amigos, aquí está la caja, aquí está el pedido que yo encargue, es el ciclo 16 o 17, no me acuerdo, yo ahí se los voy a dejar, pero bueno, aquí están los perfumitos que encargue, porque encargue perfumes, venía una promoción navideña, creo que va a seguir, o seguramente van a lanzar algo para navidad, entonces yo quería aprovechar todos esos precios, porque vienen descuentos especialmente en perfumes, que es lo que uno regularmente regala en navidad, se esfuerzan un regalito rico, bonito, económico, bueno, bonito y barato, y de calidad, pues dices, bueno, perfumitos, maquillaje, y son las cositas que regala uno, entonces seguramente van a estar poniendo buenos precios en las próximas campañas, para estar al pendiente. Y bueno, para no hacer el video muy largo, voy a poner los lentes, porque ya saben que estoy bien ciega de mis ojos, entonces bueno, aquí está, aquí viene la facturita, y todas las cosas que me llegan a mí como información, bueno, esto se va para acá, y pues en la noche, o a ver cuándo me pongo ahí a leerle, que esté desocupada, y todo eso. Bueno, me encargaron, más bien yo encargué este, porque venía en promoción, digamos para un regalito, tenía buen precio, si puedo, sí, sí puedo, les voy a dejar ahí los precios que estaba, y a cuánto estaba, entonces para, crema para barba, y para la barba, esto es para los que tienen, para que se rasuran, y qué sé yo, lo que se ponen los hombres, entonces miren, este lo encargué, porque venía a muy buen precio, me parece un muy buen detalle, un muy buen regalo para, no sé, el esposo, los hijos, el tío, el intercambio de regalos en el trabajo, no sé, es algo, es algo muy, muy bueno, entonces encargué este. Este lo encargué yo, algunas cosas me encargaron a mí, entonces aquí tenemos crema aclaradora de cuello y manos, encargué dos. Esta, he visto que tiene muy buenas reseñas, ustedes saben que yo no conocía los productos de Natura, ciertamente, entonces me he basado en personas que yo conozco y que ya tienen experiencia en estas cremas, entonces me dijeron que es muy buena y que venía a muy buen precio y que da muy buen resultado, entonces, digamos, tenía buenas reseñas. Esta es una crema para, para el cuello, es que de pronto se hacen manchas en el cuello y así dice, crema aclaradora cuello y manos, protección solar factor 30, entonces me encargué dos, uno que me encargaron a mí y uno pues para mí, ahí está. También amigos, me encargaron, no creo que, algunas cosas me vienen de regalo, creo que estas cosas son de regalo, los que son regalos a mí, pues bueno, yo los vendo y es ganancia, es ganancia total, entonces, porque no invierto, porque son regalitos, entonces, bueno, yo los voy a vender y puedo, digamos, darme el lujo de poner un precio mejor del que, del que viene en revista. Y también amigos, me encargué este perfume también, ya sea para quedármelo, para venderlo, o para, este, estos son cosas que encargo yo, estoy, porque son perfumes, y igual, pues, a mí me sale un mejor precio, obviamente, este es una app de natura, entonces, lo voy a hacer las primeras impresiones, si es que me quedo con él, obviamente, pero yo creo que sí, para como soy, yo creo que va a ser mi regalito de estos días, entonces, me encargué porque he oído tantas buenas señas, y aparte, como yo tengo la muestrita, me llegaron unas muestritas, lo que olía las muestras, me, 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 me super encantó de esto, entonces, bueno, me encargué este, también me encargué este, para, extracto, cronos, firmeza y luminosidad, crema, pues, bueno, para, para mi piel, para este también lo encargué, o sea, todo está encargando, mi ganancia viene siendo los productos que yo, con los que yo me, entonces, pues, una crema para la, para el día, y humectante y todo, pues, para, de acuerdo a mi edad, entonces, uno se tiene que, se tiene uno que cuidar desde joven, pero cuando joven, no te da prisa, ya cuando, ya cuando estás toda maltratada, entonces, cuando andas buscando, pero bueno, también se vale, y bueno, desmaquillante, desmaquillante, no sé si, no sé si este sea, no me acuerdo haber encargado yo un desmaquillante, pero, si es regalo, o después de eso, si lo encargué, o no me lo encargaron, pero bueno, aquí está un desmaquillante, que también viene, y, este champú es, este es un champú que, pues, bueno, uno siempre tiene que tener hidratación reparadora, champú de hidratación, estos son tratamientos, no son champús comunes, sino que son tratamientos para el cabello, entonces, bueno, pero están muy buenos, esos son los champús, ya los he estado experimentando en mi cabello, ultra maltratado, por, por, por lo que me, me, yo me hago la, el permanente, o la base, o como ustedes le llaman, o me rizo mi cabello, porque mi cabello natural, pues, no es así, es un lacio feo, entonces, amigos, pues, bueno, estos champús que he estado usando en estos días, sí me han funcionado, pues, por lo tanto, me encargué más, ya sea para, para venderlo, o ya sea para quedarme con él, y, obvio, pues, no, no lo compro. Aquí me encargué también Luna Ruby, por el mismo motivo, porque en la muestra me gustó muchísimo, luego estaré haciendo las impresiones, las primeras impresiones, kayak, desodorante, antitranspirante, este no, yo creo que también este regalito, también no me acuerdo, a verlo, yo, que me lo hayan encargado, aquí está, me encargaron el Ixirreductor de Arrugas, que este venía como estrella, como que es la estrella, el Ixirreductor de Arrugas, como que es la estrella de Natura, entonces me lo encargaron, y voy a estar al pendiente de, 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 viendo cómo desarrolla en la persona que me lo encargó, que es una persona cercana, que se va a estar viendo, supuestamente tiene muy, muy buenas recomendaciones, también, este, esta cremita, para las arrugas. Este viene siendo el labial, este también es un labial, un labial de, de, labial mate, de una, entonces estos también, de hecho este se ven que yo, yo lo vi recomendado en el canal de Melisa, esta marca, entonces yo, como le tengo mucho, mucha confianza a mi Meli, hermosa del diario de un aroma, y ella recomienda ese labial, entonces dije, bueno, entonces lo, lo encargué, como les digo, encargué para la venta, otras cosas me encargaron, y otras cosas compré para mí en lugar de ganancia, pues bueno. Esta es una, eh, máscara para pestañas, eh, contra agua, o para usar, eh, si vas a llorar de la emoción, porque vamos a llorar de la emoción en estos días, entonces que, que no se nos quede los ojos como mapache, es muy buena máscara para pestañas, muy buena, esta sí, súper recomendada, amigos, entonces te puedes meter al albercalmar el ruido, a donde tú quieras, y vas a salir sin cabello, pero las pestañas bien, bien oscuras, jajaja, aquí está este. Luego tenemos por acá, eh, fluido, fluido multiprotector, eh, este también, este también me lo encargaron, un cerumen, eh, fluido multiprotector, este es muy bueno, también ya está, eh, ya lo tengo comprobado con la primera clienta que me lo compró, que, eh, este es súper bueno, luego también hago un poquito más, eh, la reseña de cuánto tiempo dura, de cómo se va viendo. Aquí nosotros, donde vivo, eh, el problema es que hay mucho calor, el, el sol quema mucho la piel aquí donde yo vivo, entonces la mayoría de las personas tenemos ese problema de manchas de sol, entonces este me lo han encargado, en las, desde la primera campaña le, le funcionó a, a mi amiguita, entonces ya la hermana de mi amiguita me encargó otro, y luego ya me encargaron otro por recomendaciones, entonces, sí, es bueno, es bueno esto. Y aquí tenemos, mmm, la había satinado en aceite, este tampoco me acuerdo de verlo encargado, jajaja, no sé, algunos cosas me llegaron de regalo, como les digo, entonces ya después ahí les pongo. Corrector alta cobertura, este también me, me, me lo encargaron, corrector alta, alta cobertura, y este también tiene muy, muy buenas reseñas, la persona que me la encargó ya lo conoce, entonces ella siempre lo encarga, por algo será. Entonces, amigos queridos, y por último, una tragedia, una tragedia, porque pues bueno, la paquetería es DHL o no sé cuál sea, la verdad la que usan, no me he fijado, pero miren, me habían encargado este, este perfume y me encargaron, pero escucha, totalmente añicos este perfume. Cuando, desde que me llegó la caja, yo, qué rico huele, huele ahorita, huele mi sala, huele todo, porque se derramó, entonces yo lo que hice inmediatamente es hablarle a mi líder, que es, es una, es todo un amorzote, Juan Pablo García Garduño, y tranquilo, me dijo, ah, vamos a hacer un correo, tómale foto, un correo, y Natura se hace totalmente responsable de, entonces no fue el Natura, seguramente fue la paquetería la que me llegó choñicos, pero, pues bueno, este es en una empresa que se va a ser responsable de, de este pedido, y lo único es que a mi cliente, pues se le va a retrasar un poquito, es un cliente de confianza que no hay problema con él. Huele riquísimo lo que tuve, que lo voy a estar oliendo mucho, mucho, porque mi casa está impregnada con este aroma, y es un aroma fresco, es un aroma fresco, como a campo, este perfume huele a campo, a madera fresca, así de ese estilo, entonces, pues bueno, ya mi casita huele así de rico. Aquí está, y bueno amigos, este, es todo lo que por ahora me llegó de Natura, y pues bueno, siempre es bueno recibir las cajitas, y es una emoción abrión. Les mando un fuerte abrazo a los que siempre me siguen, que mi Señor les bendiga, a los que siempre me bendicen, que la bendición vuelva a ustedes doble, del que ustedes decían de mí. Muchas gracias por sus bendiciones, yo las recibo de todo mi corazón. Que mi Señor Jesucristo los guarde siempre y donde quiera que ustedes estén.